Ahora te voy a dejar, como yo lo voy a dejar, me hace sonreír, seguro mi corazón se hace a morir, no me dejes sentirlo latir, tengo que romper la rutina, vamos donde nadie nos tira, pero dame eso, no tocas tú a mí, dame eso, dame eso, no tocas tú a mí, que que que, que 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 haces, amor соating con aquello, no tocas tú a mí y no te voy a dejar, no tocas tú a mí me normas, me enfocaré, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!